¿Qué tan bueno eres resolviendo pirámides de sumas? Vamos a ver, a ver aquí, para que nos dé 19, 11 tenemos que sumarlo con 8, porque 11 más 8 nos da 19. Aquí para que nos dé 11, 6 lo debemos sumar con 5, porque 6 más 5 nos da 11, y aquí comprobamos que 5 más 3 nos da 8. A ver si me entendiste, este reto es para ti.